Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Caída de un poste deja sin electricidad de la sala de terapia intensiva de neutanología de hospital materno en Cuba. El incidente ocurrió sobre las 7.40 pm local. Obligó a la evacuación inmediata de 15 bebés que estaban ingresados, entre ellos uno que estaba en estado crítico y cuatro reportados de gravedad, así como una decena de niños prematuros servicio piel a piel. La caída del poste, debido a desperfectos en su colocación y al paso del tiempo, según explicó la prensa cubana. Promueven campaña para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Centro para una Cuba Libre comenzó a promover su campaña para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según un comunicado de prensa. La citada organización anunció este lunes que había enviado con su petición una carta a las autoridades de países miembros de ese consejo y organismos internacionales, avalado por más de 600 firmas que respaldan su propuesta. Cubanos se aglomeran en paradas por falta de transporte público a La Habana. El paquete aprobado por el gobierno cubano para atenuar el déficit de transporte en la capital no está aportando nada por la cantidad de personas que siguen en las paradas esperando una guagua. 11 balseros cubanos en paradero desconocido tras salir desde Ciego de Ávila rumbo a Islas Caimán. El grupo de cubanos compuesto por 4 mujeres y 7 hombres, todos adultos, salió por la parte sur de Ciego de Ávila el 14 de abril pasado en una embarcación sin motor que confeccionaron algunos de ellos en casa. Y desde entonces no se tienen noticias. Activista Adrián Góngora denuncia abusos en prisión. Mi vida corre peligro. El no reconocimiento de las condiciones de preso político es una estrategia de los represores del régimen para negar la existencia de tales en sus cárceles. Al mismo tiempo, sirve como coartada para juntar prisioneros de conciencia con delincuentes comunes, privando a los primeros de los derechos que internacionalmente se les reconocen y vulnerando su seguridad e integridad física. En una conversación telefónica, desde prisión el activista relata el peligro que significa compartir celda con presos comunes, muchos de ellos delincuentes peligrosos y violentos, condenados por robo, tráfico de drogas y otros delitos graves. Cucaracha se pasea entre el jamón en venta en tienda MLC de La Habana. La locutora de Radio Rebelde, Maricel Alfonso Madrigal, fue testigo del paseo que se dio una cucaracha por la nevera de los jamones en la tienda en moneda libremente convertible, ubicada en quinta y cuarenta y dos, en Miramar, en el habanero municipio Playa. Los inspectores dónde están? Cuestionó la comunicadora en Facebook. Están inspeccionando a los cubanos que estamos luchando la moneda honradamente. Se respondió a sí mismo Alfonso Madrigal sobre la función de los inspectores y recordó que las multas a particulares son de dos mil a ocho mil pesos. Cubanos critican donativos de escobas de guano al hospital pediátrico de Camagüey. Un donativo de escobas de guano y cubos plásticos hechos por la MIPIMELOS Navarro Sur al hospital pediátrico de Camagüey desató las críticas en las redes sociales. El donativo de escobas de guano hizo que muchos cubanos recuerden la crisis del periodo especial cuando no había ni con qué limpiar los suelos en Cuba. Fábrica cubana produce harina de yuca para elaborar el pan normado. Se pretende que la harina de yuca reemplace hasta el 30% de la harina de trigo utilizada para elaboración de pan, galletas y repostería. La imagen del día. Farmacia llena de consignas y vacía de medicamentos. La imagen de una farmacia en Cuba llena de consignas revolucionarias, pero con los anaqueles casi vacíos. Se compartió en las redes sociales de los cubanos donde no deja de sumar reacciones y comentarios. Gracia Fidel es uno de los carteles que destacan a farmacia cubana, donde los estantes permanecen sin medicamentos.